Hola, upceteros de mierda. En el segundo capítulo de mis andanzas voy a hablaros de la asignatura más asquerosa que jamás se ha visto en esta carrera de electrónica con permiso de regulación putomática. Una asignatura que un hijo de puta puso porque quería joder a todos los estudiantes. La asignatura consiste en aprenderse todos los jodidos sensores del mundo y el que la puso se puede meter todos y cada uno de los sensores por el ojete. Como estoy aquí para hablaros de los putos exámenes para facilitar en la medida de lo posible el aprobado, allá voy. Así yo también repaso, que si hago esto es porque me viene bien para repasar, hostias, no porque me importe si os follan la puta asignatura o no. Estudiando y estudiando y volviendo a estudiar me di cuenta de que hay varios tipos diferentes de problemas relacionados con los sensores que se estudian en esta gran mierda de asignatura. Los hay relacionados con la medida de temperaturas, sobre todo. Pasemos a verlos. RTD. La RTD es un sensor resistivo, como bien sabéis si habéis estudiado algo en vez de iros a la biblioteca a mirar el culo o a las pocas tías que hay en la UPCT de mierda. De aquí saco varios problemas. 1. Medida de temperaturas en un rango determinado. Un problema muy frecuente en los exámenes. O aprendes a hacer el sensor resistivo ese tocapelota solo vas a pasar muy mal. Al principio utilizas dos ecuaciones de mierda, una para hallar la resistencia a la temperatura media del rango que te dan y otra más que se coloca en serie con la primera, que es la RTD. La fórmula para hallar la R a la temperatura media es R sub Tm igual R sub cero por elevado a beta por la diferencia entre la inversa de la temperatura media y la inversa de la temperatura ambiente, T sub cero, que da el enunciado. Una vez hecho esto hallamos la puta resistencia en serie que se hace de la siguiente manera. Resistencia en serie igual R sub Tm por, abro paréntesis, beta menos 2 por temperatura media entre beta más 2 por temperatura media. Ya tengo la resistencia en serie. Ahora hay que ver la disipación de la potencia. La potencia disipada será máxima cuando las dos resistencias de mierda que hemos calculado sean iguales, o sea que potencia igual tensión de entrada entre 4R sub T, y sabiendo que la potencia es además el coeficiente de disipación térmica por el autocalentamiento, igualas los dos, despejas la V de entrada y punto. Ahora viene cuando la joden. Hay que poner un pedazo de ecuación de la hostia, me niego a decirlo todo porque viene ahí escrito, apréndetela tú, hijo de puta, estudia algo. Cuando calculas la sensibilidad y la tensión, coges las temperaturas entre las que estás midiendo, las sustituyes en la puta ecuación linealizada y tienes dos valores de tensión para las temperaturas máxima y mínima, así que es ahí donde vas a tener el rango de tensiones. Ale, primer problema resuelto, uajajaja a chuparla. 2. Una alarma con una RTD. Esa alarma se activa al sobrepasar o al bajar de una temperatura máxima. Pues coges la puta ecuación para calcular la resistencia de la RTD para la temperatura esa límite, coges la segunda ecuación que te he dicho antes para la resistencia en serie, y entonces ahora coges las dos ecuaciones para el cálculo de la potencia disipada. Estas son I al cuadrado por la R a la temperatura límite igual a puto coeficiente de disipación térmica, el del S de mierda, multiplicado por el autocalentamiento. Hallas la corriente, y ahora que tienes la corriente puedes hallar la tensión por la puta ley de Kirchhoff de mierda, una ley con la que se resuelven todos nuestros problemas. Ale, hallas la tensión, la llevas a un puto amplificador operacional que es un circuito comparador y te aseguras así de que al rebasar el límite de tensión la mierda de la alarma se pondrá a pitar como un puto árbitro de primera división. Recordad que todas estas temperaturas están en Kelvin, así que cuidado. Ale, ahí tenéis el proceso del segundo problema. Uajajaja a chuparla. 3. Existe una RTD de platino que tiene una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. El enunciado del problema dirá se quiere medir temperatura con la PT100, que así se llama esta mierda, entre un rango determinado, con un error de linealidad del 1% y un coeficiente de disipación de no sé qué y no sé cuántos, bla 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 bla. Y tú dirás, ala, me cago en la puta, la hemos cacao, un error de linealidad, eso que pollas es. Pues da lo mismo lo que sea, solamente pon la ecuación que te voy a dictar. E sub L es igual a menos alfa por temperatura máxima de la medición dividido entre R más 1, todo multiplicado por 100. Ahora despejo R y me queda una mierda como esta. R es mayor o igual que menos alfa por T dividido entre el error de linealidad y a toda esa mierda le resto 1 y le pongo las barras del valor absoluto. Calcula si sacas un valor de R, entonces por debajo de ese valor puedes coger el número que se salga de la punta del capullo y se lo das a esa R. R por R sub 0 es el valor de la R1 y la R2 del puente de Winston ese de mierda, así que multiplicas esa R por 100 para sacar esos valores. Ahora falta el valor de la PT100 que se haya fácil, la ecuación a utilizar es 100 por abro paréntesis 1 más alfa por temperatura máxima de medición y me sale un puto de resistencia. Ahora que tengo todo eso hago la misma pollada que antes con la intensidad, I cuadrado por R a la temperatura máxima de medición es igual al coeficiente de disipación miérdico, digo térmico, por el autocalentamiento. Igualas las dos mierdas esas, despejas la corriente con una raíz cuadrada, aplicas el señor Kirchhoff como antes y hallas la tensión de entrada. Ahora hay que ver los valores de tensión de salida, como varían con la temperatura. Aplicaremos la ecuación de la PT100 que es esta que os digo tensión de salida igual tensión de entrada por R por alfa por T dividido entre R más 1 al cuadrado. Lo hacemos con las dos temperaturas y ya está, wajajaja a chuparla. Si quieres saber el error que cometes usa la ecuación sin linealizar. En el denominador de ese puto quebrado de mierda pone R más 1 por R más 1 más alfa por temperatura y ya está. Salen valores que nos permitirán calcular el error y comprobar que efectivamente es menor del tanto por ciento que nos han dicho en el enunciado. Si es mayor, evidentemente el problema de mierda está mal. Otro sensor que cae mucho en exámenes es el termopar. Si el amplificador amplifica y el transistor transista, el termopar, termopa, wajajajaja que grande que es el que se inventó esta puta frase de mierda, que no fui yo. Nos piden un puto circuito de acondicionamiento que se podrá hacer con una puta RTD o con una PT100. El primer paso siempre es el mismo, calcular la sensibilidad del sensor de los cojones con la fórmula de turno que ya te tienes que saber. Una vez que tienes la sensibilidad pones que la tensión es igual a la sensibilidad por la temperatura en el punto caliente. En el punto frío del termopar igual te piden un rango, así que el acondicionamiento con PT100 o con RTD lo tienes que hacer con la sensibilidad del puto chisme entre los dos puntos de temperatura que te piden. Igualas esa sensibilidad a la fórmula de tensión de salida correspondiente para uno o para el otro, y la hallas. Con la RTD hallas una resistencia de mierda y con la PT100 hallas el valor de R, haces R por R sub 0, y ahora para la tensión de salida en el amplificador que te da el margen de tensiones hallas la ganancia con el valor máximo del rango y el valor de tensión a la temperatura máxima. Esto con la PT100. Con la RTD tienes que hacer un chanchudo raro, hallas la resistencia, hallar la tensión en el divisor resistivo, igualarla a la tensión de salida, derivar con respecto a la temperatura e igualarla o a la sensibilidad. Ale, a chuparla, wajajaja ya tienes dos puntos y medios y la profesora está de buen humor, wajajaja. XD. A continuación tenemos las galgas extensiométricas. Me comentó un compañero que las galgas le dan mal rollo, que miden deformaciones muy pequeñas, y claro, llegamos a la conclusión de que medir una distancia de micras no vale más que para perder el tiempo porque si las galgas sirvieran para medir, por ejemplo, la elongación de la polla, servirían para más, jajajajaja XD. El caso es que te sueltan el circuito y te piden hallar la salida lineal, no lineal y el error cometido. La fórmula lineal es tan fácil que hasta un lerdo de las pelotas la sabría, es vaut igual a vim por la elongación que es epsilon, por k que normalmente es 2, partido por 4, con una galga activa. Partido de 2 con 2 galgas activas. Partido de nada con todas las galgas activas. Como los hijos de puta que diseñaron la asignatura son gilipollas suelen poner una galga activa, así que lo divides entre 4. La puta mierda sin linealizar es igual casi, casi. Vaut igual vim por k por epsilon dividido entre 1 más 1 medio de k por epsilon. Hallas el error, esto es, diferencia de las tensiones entre tensión sin linealizar por 100. Ale, a chuparla otra vez o ajajame meo de lo fácil que es esta mierda y lo difícil que la hacen los mamones que componen el personal docente de turno. Segundo apartado, quiero llevar la salida de 0 a 1 voltio, te dicen. Pues tío, coges un amplificador de mierda y calculas la ganancia, 1 dividido entre la tensión de salida linealizada que te ha salido antes. Y mucho ojo, que la ganancia no te salga más de 1000, porque será una cagada muy grande. Siguiente paso es el error por CMRR, sea lo que sea eso, no sé que pollas es, pero lo que sí sé es que para una ganancia de 100 el CMRR de las pelotas vale 107, y 107 igual 20 por el logaritmo de ad dividido entre el logaritmo de ad, el amplificador, el que has calculado antes. Esto para que esté bien tiene que dar 0,000 algo, o parecido. Si te sale un número grande, no le des más vueltas, la has cagao. Si no te quieres complicar la vida hazle la inversa y a tomar por el culo, wajajaja XD. Bien, pues hemos resuelto la mierda de Glac. Ahora vas y pones Vc igual V suba más V suba entre 2. V suba es la tensión de entrada entre 2. V suba la sacas de un divisor de tensión, mira las resistencias del puente de Winston o como polla se diga, la tensión es V in por R0 entre la suma de R0 y Rg. Rg la sacas con la tabla del fabricante, hay una ecuación para sacarla, creo que es esta. Ganancia igual 50.000 entre R subg más 1. Estoy seguro al 99%, pero como hay un 1% que no estoy seguro, te jode si miras la ecuación no vaya a ser que la cagues y me eches luego a mi la culpa. Bueno, ya tengo up suba y up subb, saco la tensión total que tengo con sus errores y mierdas incluidos. Tensión de salida es igual a a sub D por up sub D, que es la tensión de entrada, más a sub C por up sub C, esto es la mierda de tensión que hemos hallado con el chanchullo de antes por el puto CMRR del otro lado, y sale un número muy feo que sumado a la tensión de salida constituye el error tocapelotas. Ale, ya tienes otros 2 puntos, wajajajaja a chuparla otra vez XD. Bueno, esto es todo en lo que a equipos se refiere. Espero que os haya servido. Como veis la asignatura es una puta mierda, hay que estudiar mucho pero se puede aprobar, a pesar de las docenas y docenas de suspensos que he visto en las listas y a pesar de que los putos empollones y ratas de biblioteca estén en su mayoría en quinta convocatoria. Algunos dicen que es que la profesora es muy hija de puta. Vamos a ver sos gilipollas, hijo puta tú que no sabes lo que es un libro hostias joder me cago en la puta mierda, estudiar coño, y así te garantizo que apruebas pedazo de vago de mierda que siempre estás tomándote alguna en la cafetería, hostias. Sin más demora, me despido hasta la próxima, que será cuando a mi me salga de la punta del nabo. Hasta luego, upceteros hijos de puta.